¡Hola! Soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo la review del capítulo 111 del anime de Black Clover. Bueno, primero que nada, como siempre, empezaré analizando la animación y que la verdad esta vez estuvo bastante genial. Más que nada la primera parte que es la pelea de Dorothy versus parte de los toros negros. La verdad, estas son las escenas mejor animadas ya que era algo complicado por la cantidad de cosas que conlleva. Por ejemplo, todos los sueños que tiene Dorothy o su imaginación más que nada, era muy difícil de representar como tal. Además de la cantidad de ataques que era bastante difícil ilustrarlos, pero creo que lo lograron bastante bien. Además de que esa vez la animación fue mejor porque fue más fluida. Es algo que me gustó muchísimo y es un punto que cabe resaltar, ya que esto hizo que se disfrutara mucho mejor el capítulo. Por otro lado, en la segunda parte, en donde vemos ya la pelea contra Gauche, aquí es algo extraño. Ya que la animación no es tan mala, sino que ahora el diseño está un poco deformado, pero lo disfruté muchísimo. Estuvo muy bien animado. Bueno, de hecho esperaba algo peor, así que técnicamente a mí me pareció que estaba muy bien hecho. Y disfruté el capítulo, así que sí, me gustó muchísimo. Ahora quiero ver su opinión en la caja de comentarios, así que ahí los estaré viendo. Y bueno, ahora sí, antes de comenzar, les quiero recordar que abajo en la descripción y en la sección de comentarios hay un link para una tienda de ropa, la cual es muy bonita. Así que les recomiendo ir a verla si gustan. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Bueno, primero que nada comenzamos, como ya les dije, a la llegada del mundo de los sueños, o sea, el mundo del glamour de Dorothy. En donde vemos que están totalmente perdidos los Black Bulls que llegaron, bueno, y Saji. Los cuales aparecen sobre una cama en medio de un espacio que es como completamente de nubes o algo por el estilo. A lo que Luke, una de las cosas más interesantes que nos dijo es que ese lugar no tiene fin. O sea que es técnicamente infinito. Otro de los puntos que ya no se especifican aquí es que el mundo del glamour convierte lo imposible en posible, lo cual es lo que nos dice la Dorothy Elfa. Y es algo que me gustó bastante porque eso nos dice que convierte todo en realidad. O sea que todo lo que piense se va a hacer real por más raro o imposible que parezca. Y al ver esto, la cama se convierte en algo más, lo cual termina por atrapar a los Black Bulls y Saji. Porque no le quiero decir parte de los Black Bulls porque todavía no lo es, ¿verdad? Bueno, pero como dije, los atrapa y esto provoca algo muy grande. Ya que después Dorothy imagina a una bestia enorme, la cual sin previo aviso los traga. Esto ya diciendo Dorothy que no podrán salir de ahí y que van a morir. Pero algo sorprendente para Dorothy es que cambia la lógica. O sea, el hechizo de Vanessa cambia toda lógica. Por lo cual hace que ese ataque estuviera incorrecto y que digamos que ellos se salvaran de él. Por consiguiente, podemos observar cómo es que Magna comienza a atacar para intentar defenderse. Ya es aquí en donde Dorothy nos explica ya los poderes del gato del destino. Bueno, también Saji vemos que se emociona muchísimo. A lo cual Vanessa le dice que no se aleje porque ella al no ser parte de los Black Bulls, el hechizo del gato no la podrá proteger si se encuentra demasiado lejos. Por lo cual se tiene que mantener lo más cerca posible de Vanessa y del gato del destino en este momento. Y ya aquí consumamos la escena con Charmy dándole de comer a Vanessa diciéndole que así recuperará a su mana y que prácticamente ellos son los pilares. Es aquí en donde ya Dorothy se empieza a preocupar ya que menciona que tienen una defensa perfecta. Ya que una chica que recupera a Mana mientras que otra los protege de todos los ataques. Y que no les va a poder hacer daño a algunos y ella sigue presente. También Dorothy nos especifica que incluso si la magia de Charmy no es de brujas. Porque decía que esa pelea va a estar muy intensa porque se encuentra una bruja que controla el destino y otra bruja con un mundo muy extraño la verdad. Pero aún así Charmy no se queda atrás ya que su magia recupera. Lo cual hace que sea alguien bastante potente e importante para esta pelea. Y ya como dije Dorothy se comienza a preocupar un poco por la dificultad ya que una que recupera a Mana infinitamente y otra que hace que un ataque sea imposible de acertar es bastante complicado vencerlos así. Es aquí en donde comienza la pelea y otra de las cosas que me gustó es cómo hicieron que este hechizo se viera genial. Porque el hechizo de Dorothy que crea como una estampida de peces espada es algo que iba a ser bastante difícil de animar. Por lo cual me gustó muchísimo cómo lo hicieron. Y de hecho el movimiento de esta escena está bastante bien hecho. Y es aquí en donde comenzamos a ver el liderato de Saji. Ya que no lo había mencionado antes pero lo que hizo que lograran avanzar más en esta pelea fue precisamente Saji. Ya que gracias a su inteligencia también lograron hacer que este hechizo se rompiera. Ya que técnicamente se estaba incluso comiendo toda la comida de Charmy así provocando que ya no los pudiera recuperar. Pero gracias a Saji y su inteligencia es que logran derribar ese hechizo. Ya que al lanzar la magia de Luke hacia el agua y después la de Magna hicieron que el agua explotara. Y ahí mismo nos especifica Saji lo que provocó esto. Y que es una explosión bastante grande aunque dicen que era algo peligrosa. Pero que no importaba porque el gato doblecino estaba ahí para protegerlos. Pero es bastante interesante esto ya que Saji menciona que ahora saben muchas cosas. Primero que nada los hechizos que piensa Dorothy añade la forma real. O sea la forma de la realidad. Por lo cual los efectos que se provocan en un mundo real también se provocan en el mundo del glamour. Eso es una de las cosas que saben hasta el momento. Y también saben que simplemente se guía por la imaginación que tenga Dorothy. Por lo cual todo lo que ella se imagine aparecerá. Pero que aún así va a ser muy difícil vencerla por el control que tiene sobre esto. Después vemos algo que es ya de preocupar. Porque Charmy se empieza a dormir. Es aquí en donde les especifican que si se duermen en el mundo del glamour jamás podrán despertar. Así que con esto terminaría por vencerlos Dorothy. Es aquí en donde se empiezan a desesperar. Pero Saji se le ocurre una genial idea. Y es que empieza a hablarle a Dorothy y primero que nada le dice. ¿Ves qué es esto? Ya haciendo con sus manos la forma de unos lentes. Y dice sí, son unos lentes. Esto es algo muy interesante. Ya que aquí es donde más ayuda a Saji. Y es porque se da cuenta que si hacen que Dorothy piensa en algo. Aparecerá en ese mundo. Ya que la mente de Dorothy es la que hace que las cosas aparezcan en ese mundo. Porque es la que lo controla. Por lo cual tienen que hacerla pensar en algo. Por ejemplo ya después dicen la salida y empiezan a aparecer muchísimas puertas. Esto es un punto muy importante. Ya que sin Saji no hubieran podido descubrir esto. Además de que dice que es muy difícil sacar algo de la cabeza una vez que lo piensas. Por lo cual es bastante sencillo hacer que Saji piense en algunas cosas. Y lograr que aparezcan en ese mundo. Por ejemplo ahora como lo representaron la salida. Pero justamente es aquí en donde dejan esta pelea. Les digo que aquí la animación empezó a mi parecer. Claro a decaer un poco tal vez. Pero siguió bastante buena. Y ya llegamos al mundo real. En donde primero nos muestran una escena de Yami y Jack. La cual no pasa ni en el tomo 104 ni en el tomo 187. Lo cual no estoy muy segura porque no seguí leyendo. Pero no sé si pasa en algunos tomos más adelante. O es parte del relleno. Lo siento por no saber esta información. Pero lo que sí sé es que no pasa en ninguno de estos dos tomos. Claro cabe especificar que lo que pasó anteriormente. La primera parte fue del 184. Y esta segunda parte trata sobre el 185. Pero bueno. Ahora analizando la escena de Yami y Jack. Nos explican un poco mejor la magia de dados. Ya que aquí prácticamente los tienen cerrados. Para que no logren llegar a la liga de Sephira. Y prácticamente es lo que nos muestran. Así técnicamente eliminando de la batalla a Yami y Jack por el momento. Ya ahora sí. Ya comenzando con el tomo 187. O su adaptación al anime. Vemos la pelea de Gauche. Es aquí algo bastante interesante. Y es que ya todos están a punto de caer. Porque ninguno de ellos tiene la magia suficiente para seguir luchando. Incluso hasta ya se estaba cansando bastante. Es algo bastante interesante. Ya que a través de un espejo. Logra hacer que Asta quede encerrado en una gran cantidad de espejos. Provocando así que tenga que ver a la fuerza a los ojos a Mari. A lo cual Asta cierra los ojos para no ver ninguna de estas cosas. Es por eso que Gauche dice. Bueno pero si lo cierras no podrás esquivar ningún ataque. Pero claro está que gracias a que Asta controla el King. No necesita mantener los ojos abiertos. Por lo cual aún así puede parar algunos ataques. Pero prácticamente esto es imposible. Porque hay muchísimos espejos a su alrededor. Y todos lanzan ataques hacia Asta. Haciendo así que no lo pueda esquivar. Y prácticamente ya llegue a morir casi con esto. Pero es aquí en donde Henry construye con la base un muro para proteger a Asta. Provocando que este no sea dañado. Es aquí en donde Asta ya sale transformado en su Black Form. Para atacar a Gauche. De hecho no quería hacer esto porque iba a gastar demasiada energía. Pero no le quedaba otra opción. Es así como se acerca a Gauche. Pero lamentablemente como sabemos Gauche tiene un ojo con un espejo. Y al descubrirlo Asta ya no puede hacer más que mirarlo. Y así queda paralizado por la magia de Mari. Es aquí en donde por fin hace un ataque abismal a Gauche. Provocando así que Asta no pueda moverse. Ya que le costará bastante librarse de la magia de Mari. Y así no podrá esquivar el ataque de Gauche a tiempo. Es aquí en donde vemos una épica escena. En donde Grey, Henry y Gordon salvan a Asta. Ya que hacen un ataque que pase por encima de Asta. Y Grey lo transforma en un espejo. Provocando así que el ataque salga disparado hacia otro lado. Y haciendo la protección de Asta. Una de las cosas que vimos en este capítulo es un poco del pasado de Henry. Ya que se empiezan a decir que él quiere proteger a los Black Bulls. Porque ellos fueron los que le dieron vida. Ya que nos especifican que Henry pertenecía a una familia noble. Pero ellos lo abandonaron ya que robaba la magia de los demás. Además de que era muy débil y no tenía su propia magia. Por lo cual el único gesto de amor deformado que dieron por él. Fue el de construir una mansión en la cual podría vivir por un tiempo. Pero prácticamente terminaría muriendo muy pronto. Y ahí lo abandonaron y se fueron. Dejándolos completamente solo y a su suerte. Es aquí ya en donde recordamos. Cuando Yami llegó a la mansión. Y le dijo que esa sería la base de los Black Bulls. Y que traería mucha gente energética. Y que así él podría vivir. Estos son recuerdos bastante lindos. A lo que Henry dice que es por ello. Que ellos le dieron vida. Y que no dejará que ninguno salga herido. Por lo cual dará lo que sea para salvar a Gauche. Y es aquí donde termina el episodio. Con esta épica escena. De hecho como ya les dije me gustó bastante. Aunque estuvo bastante mal animado la segunda parte. Pero no voy a decir mucho sobre eso. O sea solo algunas escenas. Por ejemplo podemos aquí observar. La escena en donde sale hasta transformado en la platform. Está bastante deformado de alguna manera. Pero con esto no quiero decir que no me haya gustado el capítulo. De hecho fue bastante bueno. Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de activar la campanita para que puedan disfrutar de más videos. Y ahora sí sin nada más por añadir. Bye bye.